Bueno, vamos a ver ahora la parte práctica de gestión de memoria, la unidad 8 y 9. Vamos a ver algunos ejercicios así al azar, vamos a empezar por el 1 porque ya lo tengo ahí, después tiramos alguno más. Esta es la práctica que van a tener que resolver. Yo creo que si hacen una revisión de todos los videos que fui subiendo a YouTube, prácticamente tienen toda la práctica resuelta. Y lo único que tienen que tratar de entender es cómo se aplica en otro ejercicio. Vamos a empezar por el 1, dice, considera el espacio de direccionamiento lógico de 8 páginas de 1024 bytes cada una, mapeado en una memoria física de 32 frames. Vamos, vamos, vamos. A mí me gusta hacer todo en Paint, de toda la vida. ¿Qué es lo que me está diciendo? Tengo 8 páginas. ¿De qué? A ver si me ayudan un poco ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es marcar direcciones lógicas y direcciones físicas. A ver si entendieron algo. Vamos a hacer un ejercicio de segmentación o de paginación. No. Fijate, estoy hablando de... 32 frames y de 8 páginas. Al revés, Raúl. Sí, 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 perdón, perdón. Nos dice que tenemos en el direccionamiento lógico, lógico, 8 páginas. Esto es lo que ve la CPU. 8 páginas. 8 páginas. Voy a quedar, vamos a hacer más chiquitas. 8 de estas. En mi direccionamiento lógico. Esto es lo que ve el programa, lo que ve el proceso. 8 páginas. ¿Qué más me dice? Otro dato. Me dice que son páginas de 1024 bytes. Cada una. Mapeado en 32 frames. 32 frames de memoria física. O sea, en las direcciones físicas, toda mi memoria física va a tener 32 frames. Esto lo debería hacer uno abajo del otro, pero como no me alcanza, vamos a hacerlo uno al lado del otro. Toda mi memoria física va a estar ubicada en 32 frames. Otro dato que me está diciendo es que tengo páginas, o sea, tengo, a ver, vamos a juntar información. 8 páginas de direccionamiento lógico. Páginas de 1024 bytes. Y tengo frames, en memoria física, 32 frames. O sea, mi memoria física tiene como máximo 32 frames. Esos son los datos que me está dando hasta ahora. Entonces, cada una de estas páginas que yo tengo acá va a tener un K. ¿Entienden eso? Un K sería 1024 bytes. Está diciendo páginas de 1024 bytes. Un K. ¿Entienden todos eso? Esta va a tener un K también. Esta va a tener un K. Esta va a tener un K. Todas un K. Si yo digo que las páginas del direccionamiento lógico son de un K, ¿qué tamaño tienen los frames? Uy, se me cae. En paginación. Cuando decíamos, cuando hablábamos de páginas y cuando hablábamos de frame o de marcos, había una diferencia nada más. Está bien lo que estás diciendo, o sea, no lo preguntes, afírmalo. Si es lo que afirmás, está bien lo que estás diciendo. O sea, cada marco en memoria física va a ser de igual tamaño que una página en memoria lógica. O sea, cada uno de estos acá, también va a ser de un K. Un K. Un K. Un K. Todas van a ser de un K, los 32 marcos. La única diferencia entre marcos y páginas es la referencia donde yo estoy haciendo el... Es la referencia donde estoy disponiendo la memoria. Si estoy hablando de direccionamiento lógico, estoy hablando del lado de la CPU, estoy hablando de páginas. Si estoy hablando del direccionamiento físico, estoy hablando de frames, que es lo que va a manejar la MMU. Entonces, ya lo que tengo es que es este, este diagrama. Me dice entonces, ¿cuántos bits hay en la dirección lógica? ¿Cuántos bits hay en la dirección lógica? ¿Cómo definía los bits de la dirección lógica en páginación? La dirección lógica contaba de dos partes. ¿Me va a salir derecho o me va a salir derecho? Dale. Bueno, listo. ¿Cuántos bits voy a tener en la dirección lógica? ¿O cómo se llamaban estas partes de mi dirección lógica? Yo voy a tener acá direcciones lógicas. O bits de las direcciones lógicas. Vamos chicos, apuértenme algo. A ver, aunque esté mal. Dirección lógica. ¿Qué voy a tener en páginación? Dos partes. ¿Qué partes tenía? ¿Qué partes tenía? ¿Qué partes tenía? ¿Qué partes tenía? Página y desplazamiento. Exacto. Voy a tener en página. Página. Y desplazamiento. No me entra, así que ponemos desplazamiento. Perfecto. Tengo esas dos partes. Página hace referencia a alguna de las páginas que yo tengo en la dirección lógica. ¿Entre qué y qué valores va a variar página? ¿Cuántas páginas voy a tener? Y ahora tiene ocho, ¿no? Ahora, en este caso... Pero podría tener muchas más. Podría... En este caso decimos que tiene ocho. O sea, va de la página cero. De cero. A P7. ¿Qué pasa? No me piden que escriba los marcos, pero las páginas sí las voy a escribir. P1. P2. P3. P4. P5. P6. Y P7. Perfecto. Nosotros esta dirección lógica tenemos que dimensionarla en bits. Para definir una cierta cantidad de páginas y un desplazamiento. ¿En cuántos bits tengo que dividir esta parte de mi dirección lógica para poder llamar a alguna de estas... De cero a siete páginas. A alguna de estas ocho páginas. Por ejemplo, yo pongo página. Quiero llamar a la página cero. ¿Cómo hago? Digo, bueno, página cero. Esto lo tenemos que ver en binario, en bits. ¿Cómo llamo a la página cero? ¿Con cero? ¿Y a la página ocho con un ocho? No puedo. Perdón, a la página cero. No. ¿Cómo lo haría? Puede ser poniendo todos los bits en cero. ¿Cuatro mil noventa y seis iguales o no? A ver. Son muchos bits. No, pará. Vos tenés que llamar a alguna página de estas de cero a siete. ¿Cómo llamás a la página cinco? ¿Cómo escribís un cinco en binario? No me acuerdo, creo que cien. No. Sumale uno. Ciento uno. Ciento uno. Bueno, o sea, si quiero llamar a la página cinco, en binario. Esta página cinco es uno, cero, uno. Si yo quiero llamar a la página siete, siete. ¿Cómo la llamo? Sí, uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¿Yo puedo llamar a la página ocho? Y ahí le respondo, ahí, ahí te respondo a vos, Juan. No, podés llamar a la página ocho porque tenés de la cero a siete. Entonces, ¿con cuántos bits puedo llamar a la página? ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? Con tres. Con tres. Fíjate, estoy usando tres bits. Si yo utilizo cuatro, puedo llamar hasta dieciséis páginas. Si yo pongo cuatro bits. Ah, por la posición cero, claro. Desde la cero, 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 cero a la uno, 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 uno. Si fuese en cuatro bits. Y acá puedo llamar hasta dieciséis páginas, de la cero a la quince. Pero en este caso, puedo llamar tres. Entonces, el punto uno nos pregunta con cuántos bits. ¿Cuántos bits hay en la dirección lógica? Bueno, ya tengo que la página, en la página tengo tres bits, la parte de página. ¿Cuántos bits hay en la dirección lógica? Y en el desplazamiento. Esto es como si fuese un libro, ¿no? Andá a la página siete del libro. Medio cortito, un libro para chicos. Perfecto. Andá a la página siete del libro. Pero ahora te tengo que decir a qué renglón. ¿A qué renglón? ¿Y qué tamaño tiene cada página? 1024 bytes. Si esos 1024 bytes los tengo que expresar en bits. ¿Con cuántos bits represento esos 1024 bytes? O sea, esas divisiones que voy a tener dentro de una página. O sea, yo le hago un zoom a esto. Le hago un zoom. No un zoom de videollamada, sino que un zoom de ampliación. Y veo que esta página tiene 1024 bytes. Yo veo que acá tengo un byte, dos bytes, tres bytes, 1024 bytes. Son 10 bits. Exactamente. O sea, con 10 bits puedo representar todas las posiciones. O sea, de la cero a la 1023. Es medio horrible mi coso. Mi caligrafía, pero... De la cero a la 1023. O sea, 10 bits. O sea, para expresar mi dirección lógica necesito 13 bits. Esto es igual entonces a 3 más 10. 13 bits. Y esta es la respuesta de mi punto 1. 13 bits. O sea, dice cuántos bits hay en la dirección lógica. Perfecto. 13 bits. Entonces, ahora, ¿cuántos bits hay en la dirección física? ¿Cuántos bits hay en la dirección física? ¿Cómo me desplazo dentro de la dirección física? Tenemos 32, ¿no? Ahora tenés... ¿Serían 5? Serían 5. O sea, tenés 32 marcos con 5 bits. Vamos a hablar de marcos ahora. Esperá que voy a... A ver si puedo achicar un poquito esto. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Con 5 bits se puede referenciar a todas las referencias disponibles. Exacto. Con la dirección lógica y con la dirección física vamos a hacer algo similar a lo que hicimos recién. Ya. Dirección física. Para referenciar un marco necesito 5 bits. O sea, con el 0, 0, 0, 0, 0, 0, referencio al marco 0. Este. Con el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Referencia al marco 1. Este. 0. Uy, ya. 0. Aquí vamos abajo. Esperen que lo voy a poner ahí. 0, 0, 0, 0. No. 1, 0. Referencia al marco 2. Tengo todos estos que están acá. ¿Hasta cuál? Hasta el 1, 1, 1, 1, 1. Que es el último. El marco 0 al marco 31. Los 32 marcos que tengo de dirección física. Si recuerdan el... A ver si lo tengo acá. El gráfico de paginación. De paginación de un solo nivel. Estamos hablando de paginación de un solo nivel. Con la página, o sea, con el 0 al 7, defino en la tabla de páginas la posición de comienzo del marco equivalente. O sea, la dirección física va a ser ese valor de 5 bits, que tengo que definir de 0, 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuál de estos marcos estoy utilizando en cada página? O sea, acá tengo dirección lógica, F y D. Dirección física. Dirección física. Dirección física. Bueno, sí. Acá ya no tengo más páginas. Si no tengo marco. En realidad la posición de comienzo del marco que me lo va a dar ahí. Pero ese es marco. ¿Con cuántos bits selecciono el marco? Con 5. Con 5. O sea, voy a tener 5 bits. Y acá llega a puntos suspensivos. Tucu, 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 tucu. Voy a tener entonces 5 bits para el marco, para seleccionar uno de los 32. ¿Y cuántos bits para el desplazamiento? Una vez que tengo el marco, supongamos que era este. Era este marco, el que quería acceder. Ahora me tengo que desplazar acá adentro para leer el byte que quiero leer o el word que quiero leer. El método de dirección de 10 bits y solo el mismo, ¿no? Exactamente. Supongamos que el desplazamiento era 150. Puede ir de 0 a 1023. Era esto lo que quiero leer. Y voy y leo el dato. Esto sería el desplazamiento. Y esto sería el desplazamiento. De ese dato que quería leer. No sé. El dato puede ser... No sé. 158. Entonces acá lo que voy a tener es un 158. No me entra en tamaño, pero créanme que está por ahí. Esto sería entonces D de desplazamiento. Sería D de desplazamiento. Y con el marco selecciono la cantidad de... Perdón, el número de marco dentro de la memoria física. Entonces acá tengo 10 bits. Para la memoria física, entonces voy a terminar utilizando 15 bits. O sea, mem física es igual a 15 bits. Acá ponemos mem lógica. Lógica, 13 bits. Y ya acá tengo mi esquema de paginación. ¿Qué más me pregunta? En un esquema de paginación sin memoria virtual. ¿Cómo tendría que ser la relación entre los tamaños de las direcciones calculadas anteriormente? Dirección lógica menor, igual o mayor que la física. Yo creo que es la dirección lógica. Esto es mucho más conceptual la cosa. Nos está diciendo en un esquema de paginación sin memoria virtual, que es lo que vimos recién. Memoria virtual. ¿Cómo tendría que ser la relación entre los tamaños de las direcciones calculadas anteriormente? O sea, de la dirección lógica y la dirección física. Vos acá tenés 8 páginas y tenés 32 marcos. ¿Podés ubicar todas las páginas en los distintos marcos? Sí. Perfecto. Ahí va muy bien. Suponete que ahora no tenés 8. Tenés 64. ¿Podés ubicar las 64 páginas en memoria física? No. Ahí ya no vas a poder. Tendría que ser menor. Tendría que ser menor. O podría llegar a ser igual. Pero hay un problema si es igual. O sea, supóngase que ustedes tenían 8 o 32 y 32. Ubicaban acá las 32 que tenían de memoria lógica, las ubicaban acá. Y tenían casa llena en todos los marcos. Pero si recuerdan, cuando vimos paginación, dijimos que la tabla de páginas, ¿dónde se guardaba? En la memoria física. Exacto, la memoria física. Entonces, si yo tengo que guardar toda mi memoria lógica en mi memoria física, tengo que dejar un espacio, por lo menos, para mi tabla de páginas. Entonces, ahí ya estoy ocupando el espacio de alguno de los frames de mi memoria lógica. O sea, en la situación ideal o perfecta, podría decir que pueden llegar a ser iguales. Pero no es así, no sucede, porque la tabla de páginas ocupa espacio y ocupa espacio de la memoria física. Entonces, tendría que ser menor. O sea, menor la dirección lógica que la dirección física. Por eso vemos estos 13 bits acá contra los 15 de allá. Y menciona con respecto a que es un esquema sin manejo de memoria virtual. O sea, sin paginar hacia disco. ¿Por qué? Porque supongamos que yo podría tener, por ejemplo, un esquema con memoria virtual, donde tengo 8 páginas en memoria física, o marcos en memoria física, y el resto de las páginas lo guardo en memoria secundaria. Memoria, sí, secundaria, disco, o como lo quieran llamar. Entonces, ahora sí puedo tener este igual a este o menor. Porque podría poner algunos acá, y los que no me entran acá, acá, perdón, los mando a memoria virtual. Pero no es el caso. Este termina ahí. ¿Se entendió eso también? Sí, sí, perfecto. Vamos a hacer otro. Algún con hexa. Los de memoria virtual se los dejo para que sufran un rato igual. La idea de este TP, yo creo, no sé si los mencioné, es, yo les doy el TP para que lo hagan, lo hacen hasta donde pueden, y la corrección es autocorrección. Les voy a pasar un video de cómo se hace cada punto, y de ahí lo tienen, lo chequean. Obviamente traten de hacer algo, no me manden todo el TP vacío, porque si no, no tiene mucho sentido. Una vez que yo lo corrijo, esta vez lo tengo que corregir, si no. Vamos a ver uno de segmentación. A ver si tengo una segmentación. Ejercicio 13. ¿Puedo hacer el 13 o puede ser... No, ese es... Vamos a ver el 13. Dice... Cuando se ejecuta el proceso P1, la unidad de gestión de memoria utiliza la tabla de segmentos mostrada en la tabla 1. Esto puede ser una LDT o una GDT. Donde se referencia para cada segmento de memoria virtual, la dirección de inicio de la memoria principal, y el límite de cada segmento. Cuando hablamos de memoria virtual acá, hablamos de... Si se acuerdan en el esquema de paginación más segmentación, primero segmentábamos y después paginábamos. Cuando segmentábamos... Cuando segmentábamos, llegábamos a un punto intermedio que era una dirección lineal y después de ahí paginábamos. Donde se referencia para cada segmento de memoria virtual, la dirección de inicio de la memoria principal. O sea, lo que vamos a tener acá es el base más el límite que teníamos en segmentación. Y acá los segmentos o descriptores de segmentos, estos serían los descriptores de segmentos, que me dicen, bueno, para el selector de segmento cero, tenés una base y un límite. Para el selector de segmento cero, tenés una base y un límite. Uno dice, dibuje el esquema del espacio de direccionamiento virtual y físico del proceso P1. Dibuje el mapa de espacio de direccionamiento virtual y físico del proceso P1. Lo que van a tener que hacer acá es graficar toda la memoria física. Graficar toda la memoria física. Y ver dónde comienza cada segmento. Así no lo pierden. Igual lo tienen en el video y lo pueden capturar, pero... Ahí fue. Y chao. Reutilizamos. El ejercicio 13 dice, graficar... Estos segmentos que tengo acá. Dibuje el mapa del espacio de direccionamiento virtual. Dice, ¿cuál es la correspondencia entre la dirección de un segmento de memoria virtual y una dirección de memoria principal? ¿Qué direcciones de memoria principal se corresponden? La siguiente referencia, direcciones virtuales. El primer esquema que nos está pidiendo acá es... ¿Cómo tengo ubicados estos segmentos en mi memoria física? Esto lo van a tener que dibujar medio... Lo vamos a dibujar medio a ojo, ¿no? Porque... Dice, el segmento 0 empieza en 0F00... 0, 0, 0, 0, 0. Chino, ¿no? ¿Esto para ustedes están ahí o...? Vamos a ver cómo sería la cosa. Lo voy a graficar por acá. Esto es la memoria física. Memoria... Física. Dice... No sé por qué no me deja apuntar contra allá. Acá. Dice... El segmento 0 está en esta posición. 0F00000. Y tiene como límite FFFF. Comparando estas direcciones base... 0301, 0300, 0600 y 0000... Con la F... 0F00. ¿Dónde estaría? Supongamos que acá está la posición... Que acá es el comienzo de la memoria... Y acá está la posición 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá está la... F... FFFF... F... FFFF... ¿Dónde estamos? ¿Dónde está más cerca esta 0F? ¿Del 0 o de la F? Exactamente. O sea... El segmento 0... Va a estar por acá. Vamos a ojo, ¿no? Tampoco... Y va a tener un tamaño... Así. Que es 0 de 0 a FFFF. Y acá tenemos ese 0. Segmento 0. Después tenemos que el segmento 1... Es... 4, 0... 79, 80. Sí. ¿Qué? Disculpe, ¿qué viene a ser el límite ahí, entonces? El límite... ¿Qué nos marca? El tamaño del... Está bien. Yo no lo grafiqué acá. Acá el límite me dice que va... Hasta FFFF. Es... De la dirección base... Más el límite. Más el límite de ese segmento. Es L. Claro, el límite de... O sea, de 8 bits... Va, o sea, 4F es el tamaño... Es 4 por 8, 32. Claro, 4 por 8, 32. No es 4 bits, sino 4 bytes. El límite es FFFF. O sea, va... Después nos va a servir esto de... 0F... 0, 0. Empieza en 0, 0, 0, 0. Y termina en 0F, 0, 0. F, 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 F. Ah, y cada segmento tiene su límite propio. Exactamente. Porque yo justo... Hay una parte que me perdí en la clase, pero bueno... Claro, te perdiste de la desigualtación. Sí. Y, bueno, justo esto de segmentación... Bueno, pero cada uno tiene su límite, entonces ya se sabe su segmento propio, digamos. Claro. Ya no es como en paginación, que en paginación vos tenías... Páginas y marcos del mismo tamaño y referenciabas al mismo tamaño de mi memoria física. Acá, ahora el segmento es variable. Vos podés tener un segmento chiquito y un... Y al principio y un segmento grande al final o en el medio, mediano, o no sé. Ya no estás restringido a tamaños. Entonces, acá tenemos este, va del cero virtual de esta posición que es cero, 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 f... No me acuerdo si me quedé, cero, f... Acá, cero, f, cero, cero, hasta esto mismo, más F, 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 F. Ahora vamos con el segundo, el segmento uno. Empieza en cero, cero, 79, 80 y termina en el 79, 80 más 600. Ojo, el límite no es la dirección directamente, sino que el límite es un desplazamiento relativo. Esta no es una posición de memoria. Esto es, desde la base, ¿cuánto le sumo? Claro, es suma ahí. Ahí se suma. Entonces, esto va a estar más cerca de por acá, digamos. Vamos a decir que el... ¿Dónde está? El segmento uno está más cerca del cero, ¿no? No me acuerdo el valor. Eran cuatro ceros y... Cuatro cero, 79, 80. Comparado con el segundo y el tercero y el cuarto, está más cerca del cero que de la F. Vamos a tirarlo por acá. Y comparado en tamaño con el F, 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 ¿es más chico o más grande? No, más chico. Más chico, sí, vamos a hacerlo hasta acá. Vamos a ver después cómo nos quedan los otros. Pero esto sería ese uno. Claro, esto solo se puede hacer así, más o menos, a un aproximado. O sea, que se note que sea más chico que el otro o más grande y la posición más o menos uno antes y uno después. Pero nunca preciso porque son un montón de posiciones. Claro, y aparte, imagínate que querés graficar la memoria física, necesitas un... Le pasamos un Excel y la revisa ahí. No, y el Excel no te alcanza tampoco. No llegás. No vas a tener que... Sí, sí, puede ser que un Excel lo puedas... No sé si ahora maneja 13 millones, pero no es real, tío. Acá el L, o el límite, era de 0.600. Acuérdense que esto es hexa. 0.600. Vamos a ponerle 0, así no se confunde. 0.600. Ahora vamos con S2. S2 me dice que comienza en 0.600, 2.000. Y tiene un límite de 0.700. Por lo que veo, este tiene que ir después de estos dos. O sea, yo cuando lo grafique, no lo voy a poner pegado acá, porque si no me va a quedar muy aplastado lo otro. Vamos a decir que está por acá. Así meto los otros dos por ahí arriba. Así que acá voy a tener a S1. ¿Y qué tamaño va a tener? Más grande, más chico que FF, FF. Más grande, más chico que 0.600. ¿Y qué tamaño va a tener? Depende del límite, pero ahí no lo estamos viendo nosotros. Va a ser de 700, si mal no recuerdo. 700, o sea, un poquito más grande que el de 600. Más o menos, ojito. Esto sería S1. Y acá L es igual a 700. 0.700. Después tenemos S2. ¿Me comí algo? No, S2 era el de recién, me falta S3 y S4. Ah, yo le puse S1. Sí, el primero. Sí. Esperen que lo vuelvo a borrar. Esto es S2. S2. La naranjita mucho no se ve, pero es lo que hay. S2, ahora voy con S3 y S4. S3 es a partir de 300 y S4 a partir de 301. O sea, S4 va a estar más cerca de este y S3 más cerca del S1. Vamos con este de acá. Vamos a hacer S3. Vamos a hacer S3. S3 es de 300 y de tamaño FFFF. O sea, el que está más cerca del 2. No, el que está más cerca del 1 es el que tiene el mismo tamaño que el último que veíamos ahí. O sea, el que está más cerca del 1 tiene más o menos el tamaño del S0. Más o menos. Ahí. S3. Y el que está más cerca del S2 tiene un tamaño de C000, que es más grande que los que estamos teniendo ahí, pero no tan grande. Igual me quedó medio desproporcionado, pero no importa. Esto es a nivel... O sea, no tiene que ser tan grande como este, pero tiene que ser más grande que este. Vamos a decir que está... Y aparte está más cerca de por acá. Y digamos que está por ahí. O sea, es más grande que este, pero más chico que este. Y esto sería S4. Cada uno con sus límites. Este tenía un límite de C000. Si no recuerdo mal. C y tres ceros. C y tres ceros. L. Y acá L era FF. FF. Y ahí tienen el direccionamiento físico de mis procesos en la memoria. Después dice, ¿cuál es la correspondencia entre la dirección de un segmento de memoria virtual y una dirección de memoria principal? restaurante. Salgo. Y nos vemos en el tema. La cantidad de segmentos con la cantidad de memoria. O sea, la correspondencia entre la dirección de un segmento de memoria virtual y una dirección de memoria principal te la va a dar esta tabla. O sea, vos tenés un segmento y lo tenés que desplazar y ubicar en la memoria física. Ah, claro, la primera, el último grupo. O sea, es de segmento hacia esto, es básicamente esto. Después dice, ¿qué direcciones de memoria principal se corresponden a las siguientes referencias a direcciones virtuales? Y acá lo que hay que hacer es decir, bueno, el A es esto. Está la correspondencia. El A dice que es esto de acá. Lo que te estoy dando acá... ¿Dónde está? Es qué direcciones de memoria principal se corresponden a las siguientes referencias a direcciones virtuales. O sea, lo que te estoy pasando acá es una dirección virtual. Si recuerdas lo que vimos cuando veíamos el selector de segmento, yo lo que te estoy pasando ahí es la memoria... El selector de segmento. Te estoy diciendo saltá a tal segmento. Te estoy diciendo que saltes al segmento 4. Al segmento 4 y la posición 202. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer acá? Y vamos a... Acá sí voy a tener que copiar... Esto de acá. Si lo puedo copiar en Pay. Rompí todo. No, zafamos. Esto es demasiado chico. Vamos a ver así. Este es el A. Y estas son las referencias. Me está diciendo que esto es una dirección virtual. Esto es una dirección virtual. Ya lo voy a liberar porque si no, no llego a la clase de la tarde y a hacer el almuerzo. Hacemos este y ya está. Dirección virtual. ¿Qué dice? La dirección virtual me dice un selector de segmento con un desplazamiento. ¿Cómo era el tema de segmentación? Tenés un selector y un desplazamiento. Con esta parte... Con esta parte... Con esta parte... Con esta parte... Selecciono el segmento. Y con esta parte selecciono el desplazamiento. Selecciono el segmento con un desplazamiento. Entonces estoy diciendo... Anda al segmento 4. Segmento 4 me dice que empieza a la 0300... 301, 0, 0, 0, 0, 0. Segmento 4 es... Empieza acá. Posición. 0, 300. 0, 0, 0, 0. Empieza ahí. Y yo quiero ir al desplazamiento 202. ¿Puedo ir al desplazamiento 202 del segmento 4? Tengo que chequearlo. ¿Por qué? Porque tenía que chequear... Si el desplazamiento era menor que el límite... Sí me lo permitía hacer. Y si no, se produce una interrupción... Y tengo que atender la interrupción con el fallo del segmento. Y si sí se puede... Tengo que ir y desplazarme... En ese segmento... A la posición que me está diciendo de offset de desplazamiento. Este 202. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me está diciendo... Segmento 4. La base es... 0, 300... Acá le pifío, me parece. Le había puesto 0, 300 y 0, 301. La del segmento 4. 0, 301. 0, 0, 0, 0. Es donde comienza ese segmento. La base es 0, 300, 0, 0, 0, 0. El desplazamiento... Tengo que chequear que el desplazamiento... Sea menor... Que el límite. O sea que... 0, 200... 300 son las nuevas para la base. Sí. Ah, acá, la base es 0, acá. Falta borrarlo ahí. Falta el 1. No. Más o menos. El desplazamiento tiene que ser menor... O sea, el desplazamiento... Que es 0, 202. 0, 202. Tiene que ser menor... Que el límite. Y el límite del segmento 4 es C... 0, 0, 0. ¿Esto se cumple? Sí. Está ok. Es menor. O sea, comparé contra esto. Digo ok, sí. Bueno, ahora... A la base de este segmento que es 0, 301... 0, 0, 0, 0... Le sumo... El offset. Me lo permite hacer. O sea, le estoy sumando ese D a la base. Entonces, la posición a la que yo quiero acceder... Va a hacer 202 posiciones después de... De la base. Supongamos ahí. Y acá tengo un dato. Dato. Y la posición de memoria donde se va a encontrar... Va a ser la base más el desplazamiento. O sea, 0, 3, 0, 1... Cero, 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 cero. Más... Estos están todos en cero. Con el desplazamiento que es... Cero, dos, cero, dos. Esto me da... Cero, trescientos, uno. Cero, dos, cero, dos. Y esta es la dirección física... De mi dirección lógica. Dirección... Física. Mi dirección virtual o dirección lógica es esta. Mi dirección física es esta. Y va a estar apuntada por ese... Por eso que tengo ahí. A ver, vamos a hacer así. Y así. Ahí está. Después tengo otro. Hacemos otro y cortamos. Porque si no, se va a alargar. Si no, cualquier cosa... Después vamos viendo... Alguna otra clase. Agregamos más práctica de esto. Hay algunos que no se pueden hacer, pero vamos a probar el C. Esto de acá. Ahora mi dirección virtual es esta de acá. Es cero. Cero, x. Cero, cero, cero. Tres. Cero, cero, cero. A. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, este es tu segmento. Tu selector de segmento es el 3. Seleccioname el 3. Seleccioname el 3. Y el desplazamiento es cero, cero, cero A. Entonces yo voy a tener que seleccionar el segmento 3. El segmento 3 es este de acá. Empieza en cero, cero, cero A. O sea, esto va acá. Cero, trescientos. Cero, 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 cero. ¿Qué es esto que tengo acá? La dirección base. Tengo que chequear. O sea, acá pongo segmento 3. La base es cero, 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 cero. Tengo que verificar que el desplazamiento sea menor que el límite. O sea, que cero, cero, cero A sea menor que el límite de ese descriptor de segmento que es FFFF. Esto me da OK. Una vez que sé que está OK, ¿qué tengo que hacer? A la base, que es cero, x. La base es cero, 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 cero. Le tengo que sumar el desplazamiento. Esto está todo en cero y esto es cero, cero, cero A. Esto me da cero, 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 cero A. Y esta va a ser mi dirección física. Que va a estar ubicada, si esto es FF y tengo que ir a la posición A, va a estar como más cerca del comienzo, digamos, por ahí. Y acá voy a tener mi dato, mi código. En el otro también era dato, código. Y esta es la posición física. O dirección física. Y lo voy a apuntar con esto de acá. ¿Se entiende? Más o menos son así, con un poco más menos dificultad. Podemos ver, si quieren, la clase que viene, traten de arrancar esto y vemos alguno más. Así no se quedan con solo dos ejercicios. Ya con este pueden hacer prácticamente todos. Y todo lo de este ejercicio, lo de este punto. Si quieren vemos alguno más después, no sé, de memoria virtual o del que quieran. El que les quede trabado. El que se queden trabados. Todos los ejercicios son todos así. No son todo tipo de desarrollo. Sí, sí. Y planteando el problema, está bien. Buenísimo. De este estilo. Por ahí, justo este, al que agarré, todas las bases están en cero. Bueno, acá no. Acá sí le tienen que sumar la base al segmento 1. Bueno, tiene que sumar en hexa. Recuerden que sumar en hexa no es... 9 más 1 no es 10. Recuerden cosas así. Hay que ver que conviene convertir o... Lo que les crean más conveniente. Lo que crean más conveniente. Convertir o sumar directamente en hexa. Tenés que pensar que tenés que llegar a... Lo que te pasás de 16 o de... De 16 ya es cero. O sea, te pasás de 15, cero. No es... Cuando uno dice, y uno que me llevaba, pero es uno que me llevaba el 10. No, ahora es uno que me llevaba el 16. Quedás en cero y se lleva uno para el siguiente. Pero si vale usar la calculadorita... Calculadorita, sí. Bueno. Si pueden usarlo sin calculadora, mejor. Así van activando el hexa en sus vidas. El otro día descubrí que... O sea, el calculador era... En la calculadora científica de Windows que tiene la opción de programador. Sí. Tenés el hexa. No me di cuenta. Yo usé como 25 páginas diferentes para hacer otra materia y... Y no lo... Y estaba, estaba ahí, nada. Bueno, pero por lo menos así lo aprendiste. Sí, sí. Sabés como... Bueno, por hoy ya cortamos. Así no le saco más tiempo. Esperen que dejo de grabar. No le saco más. Gracias por ver el video.